golpe de estado, el gobierno con Arce Catacola denuncia lo mismo, tengo en comunicación telefónica al por ahora ministro de obras públicas, el ingeniero Edgar Montaño. Edgar, ¿qué está pasando? Ya que el gobierno y el presidente Morales denuncian golpe de estado. Bueno, yo llegué a las tres menos cuarto aquí a Plaza Murillo a trabajar porque hoy día tenemos gabinete y nos hemos encontrado con tanquetas, con militares fuertemente armados, están usando gas lacrimógeno, no dejan ingresar a la población en su conjunto, están poniendo vallas. Entonces vemos nosotros una actitud de un golpe de estado, efectivamente, por parte de un general Zúñiga que ha tenido un pase con el compañero Evo, pero bueno, ese enojo que lo hacen entre ellos. La población nada... Disculpa, Edgar. Estamos sufriendo, yo estoy en kilómetro cero, estoy en la Plaza Murillo y obviamente aquí estamos sufriendo también... El general no considera que amenazó ayer al presidente Evo Morales ante ayer en televisión pública. Yo he visto que ha habido un cruce, no he estado metido en ese tema porque hemos estado trabajando con el tema del transporte, que querían hacer también un bloqueo, he estado metido en eso hasta muy horas de la tarde y entonces amanecimos con esta actitud de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué las Fuerzas Armadas y el gobierno le tienen miedo al líder Evo Morales, que según las encuestas es el favorito a ganar las elecciones el próximo año? Bueno, el tema político en estos momentos no puedo opinar porque lo que nos interesa en estos momentos es que se restablezca la democracia, que se respete el voto del ciudadano y en ese trabajo vamos a estar incesantes. Usted recordará que también hemos luchado por la democracia cuando entró la señora Yanine Áñez. Entonces, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir poniendo de nuestra parte para que la libre expresión, la prensa pueda trabajar. ¿Piensa que es el momento oportuno para que el gobierno se comunique con el presidente Evo Morales y entre los dos defienda la democracia en Bolivia? No, no, no voy a entrar a temas políticos, no voy a ver esos temas. Lo que ahora nos interesa es que se restablezca la democracia, los derechos de todos los bolivianos. Muchísimas gracias, Edgar, por siempre responder a mis llamadas y dar la cara. Esto habla muy bien de tu persona, por lo menos con el tacto hacia la prensa. Muy amable. Muchas gracias, hasta luego. Hemos hablado con Edgar Montaño, ministro de Obras Públicas y Transportes de Bolivia, por el entonces ministro, porque no se sabe qué está ocurriendo en Bolivia. Es muy arriesgado decir qué sucede, pero el presidente, el líder Evo Morales, que es el favorito a ganar las elecciones según muchas proyecciones, denuncia golpe de Estado, lo mismo que el gobierno encabezado por Arce Catacora. Esperemos unos instantes, unas horas, para ver cómo se dilucida esto. Agradezco al señor Montaño, representante del gobierno, que salió a declarar. Cada uno tendrá su versión, pero es bueno escuchar todas las voces. Gracias. 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 Gracias.